Vandalismo, aquí se le llamaba vandalito, de cómo la gente inmediatamente los reconoce. Bueno, pues ahora ya vamos a ver ya el chat de Michel Bauer, entonces vamos para lo que están ustedes esperando y que sepan que cada palabra es cierta. Conversación con Michel Bauer Te voy a llamar Francisco Paco Cienfuegos, candidato a presidente municipal de Monterrey. Ya le dije que le llame a tu equipo, le dije que le ibas a llamar tú primero para que cierre un paquete de 3 pesos. Le dije que el paquete era de 10, pero que porque ustedes son hermanos míos me lo dejaron en 3 nada más como amistad. Entonces sale un paquete de 3 para la revista TV y novelas para el tema de Easy. Y no sé, un tema de la revista Caras para él y Adrián Garza, candidato a gobernador de Nuevo León, del PRI. Me autorizas, dime para que yo le mande tu contacto y te llame mañana. Abrazo, ya quedó eso. Claro, estamos. Te va a llamar entonces, ahorita le voy a mandar tu celular. Ya estoy listo, nada más que el lunes no me mandaste a la gente. Llego el viernes a Campeche, no sé si me los puedes mandar el sábado para hacer la reunión allá en Campeche con la gente y avanzar con todo lo que estamos avanzando. Ya estoy hablando con los que quedamos. El tema es que no puede ser cachete. Ok, entonces estoy en eso resolviendo para ver cómo te lo mando de manera directa a través de la empresa. Ya lo resuelvo en estos días. Te mando un abrazo, mándame a la gente a Campeche el sábado como a las 11 de la mañana. Estoy esperando. Sí, lo ando buscando. Ya quedamos, listo. Martes 11 de la mañana que está en Campeche y ahí le digo. ¿En Palacio Nacional? En el Palacio de Gobierno de Campeche. En el 24 sí me vas a ver en Palacio Nacional, jajaja. Ya dijiste. Buenas tardes, presidente. Mañana están por allá con ustedes y te anexo un resumen. Abrazo. Perfecto. Presidente, ya salió mi gente de ahí. Nos dicen que tenemos que presentar todo el soporte de transmisiones y que nos pagarán los 4 iPads entre mayo y junio. Me preocupan las fechas que podemos acelerar para que ya se pague y que daría un saldo de Campeche de 2.6 y de TV Novelas 1.3. Abrazo y gracias. Sí, tú no te preocupes, que manden el soporte rápido y se pagan los 4 inmediato. Si lo mandas la otra semana, se pagan los 4 sin problema. Yo te doy los 2.5 que faltan, no pasa nada. Y el 1.3 yo veo que te lo pago en la empresa y estamos listos. Estamos listos, no pasa nada, que rápido. Dile a Gustavo que lo mande, ok, por favor. Y esos 4 salen rápido. Y yo veo la otra semana los 2.5, no tiene pedo. Y lo de TV Novelas sin pedo. Bueno, pues gobernadora, a diferencia de lo que pudiera decirse, aquí sí se comprueba esa situación. Se encontró y se documentó todos esos iPads que circularon para manipular, para tergiversar. Aquí lo tenemos precisamente, concuerdan las cantidades, o sea... Y hoy justamente el auditor están viendo esto porque se encontraron no solamente, bueno, estos pagos a Televisa de facturas, pero que no tienen sustento, no dice para qué fueron, no nos dan el... Las evidencias que deberían sustentar esa factura, si se dio por alguna prestación, por algún programa, por alguna inserción, o sea, no, simple y llanamente, pero además... No solamente a Televisa, sino también encontraron montones de facturas a Mayavision, a todos los medios de aquí, pero que no están sustentadas. Entonces, pues ahí el auditor superior, pues ya va a abrir también ahí un proceso porque sí es delicado, ¿no? Entonces usaron los dineros de los ciudadanos, pero para pagar todos sus caprichos y Televisa, pues... Y luego... Toda su pasarela, recuerde que decía que era Campeche la pasarela nacional, pero de él. Claro, totalmente. Era lo que no precisaba. Y esos pagos en cachete, ¿no? Pues son totalmente ilegales, pero además que lo paga la empresa, ¿cuál empresa? Pues que yo creo que consideraba la... Pero además, gobernadora, siendo ya fuera del poder ejecutivo, ¿cómo pudiera él estar dando órdenes para que se pagaran esas cuestiones? Incluso dejando de un lado la cuestión académica, afectando a la universidad, que su fondo de pensiones está a punto del CRAP. Y entonces dice uno, bueno, siempre privilegió su ambición por encima de Campeche, el que decía querer. Entonces, como diría el presidente, ya chupó faros, porque la gente, los campechanos, no se lo van a perdonar. Ni los campechanos, ni los ciudadanos. Por eso ya se desistió. ¿Te acuerdas que decía que él iba a ser candidato a la presidencia de la República? Pues así en el 24 ya falló, ¿no? Ya la primera que ya no se... No, y gracias a Lorencillo va a ser senador, ¿eh? Después de la manipulación que hizo para... Para doblar todos sus estatutos. Para doblar todos sus estatutos. Para doblar todos sus estatutos. Para que no se le dio la gana, ¿no? Qué vergüenza, porque no está justificado que te vayas en lo oscurito a hacer acuerdos, pero además este tipo de acuerdos que tanto lastiman. Lo ideal sería hacerle un llamado a la televisora esa que está haciendo, pues, esa defensa ultranza de Lord Brother, decir, sí sustenta lo que se... Porque al final del día también está habiendo algo de Hacienda. O sea, si Hacienda detecta que no están sustentadas, que no hay evidencias, pues, es un pago a todas luces ilícito y fuera de toda normatividad. Totalmente, ya el auditor está trabajando sobre eso. Entonces, yo creo que esto no se puede permitir, ¿no? Nosotros no lo vamos a permitir y estamos ya en las investigaciones. Gracias.